Soy de Navarrete.com Soy de Navarrete.com Vamos a ver esta actividad muy positiva, una actividad que se desarrolló el pasado sábado en horas de la mañana. Hay que decir que decenas y decenas de personas, personas adultas, envejecientes, pero sobre todo niños, lograron aprovechar el operativo médico que se realizara en el barrio Duarte. Un evento organizado por la doctora Disla y el señor Seferino Reyes a través de la fundación Hermanos Reyes con la colaboración de otros sectores del municipio. Una actividad que nosotros siempre la ponderamos de manera positiva porque van en beneficio de los más necesitados. ¿Quiénes son? Aquella gente en los barrios de nuestro pueblo que no tienen la oportunidad de ir a un centro médico privado y en estos operativos, aparte de que aprovechan las consultas, también se van con las medicinas totalmente gratis. La actividad inició con una charla, orientación sobre la diabetes y ahí hubo especialistas de la salud. Vi por allá a la doctora Pimentel, la estoy observando ahí en plena faena, también la doctora Disla, la doctora María Peña, quien es del área de la pediatría y mucha gente participó de esta actividad. Así es que hay que darle todo el crédito a la doctora Disla, a Seferino y a las demás personas que contribuyeron. Ahí observo al señor Leonardo Tito Bueno, quien en calidad de gestor social de la industria transagrícola, la industria linda, también llevó su aporte de los productos lácteos lindas, ahí que sirvieron de apoyo también para el personal que estuvo laborando en este importante evento. Miren, ustedes la persona, se llevaban los medicamentos y ojalá y que esto se siga extendiendo, que no se circunscriba a la parte alta del municipio, sino que llegue hacia los sectores más necesitados. Como siempre lo ha hecho la Fundación Hermanos Reyes, que ha incursionado en los diferentes barrios, no solamente con estos operativos de fumigación, sino que también han ido trabajando estos operativos médicos, pero también los operativos de fumigación y otras actividades en procura de que la gente sienta que tiene apoyo en instituciones sin fines de lucro, como es la Fundación Hermanos Reyes. Vi por allá a Luis Vázquez, quien estuvo bastante activo, trabajando directamente allí con la gente que se apersonaba en busca del chequeo médico, pero también en busca de los medicamentos. Hubo otros que también se acercaron con la finalidad de conversar directamente con Seferino Reyes, que estuvo desde el inicio hasta el que finalizó, el operativo médico estuvo allí supervisando que todo transcurriera con mucha normalidad y con muchas facilidades para las personas que llegaban a esta actividad. Mucha gente se acercaba porque tenía la intención de hablar con Seferino de uno u otro tantos problemas, pero reitero, ojalá y que esto se siga extendiendo.